Noticia Michoacán, pioneros en la información Si, fíjate, se ha estado retirando esos lugares que comúnmente utilizan ahí una cubeta o algún objeto para hacer los famosos apartados que no están permitidos, claro Porque eso pues afecta también a la ciudadanía, son áreas que por lo regular son para estacionarse algún comercio o algo, pero si debemos de tener eso Por eso también hay estacionamientos, que se hagan uso de los estacionamientos Mira, en el tema de incendios, nosotros digamos, corroboramos de que si es confirmado el incendio o no es, si es un incendio menor, pues ayudamos a la sofocación como tal Se han presentado algunos tipos de incendios, de pastizales aquí a las afueras de la ciudad en las cuales hemos ayudado a apagarlo para que no se propague Claro, también se le informa a las áreas correspondientes, que en este caso serían bomberos Que son los que cuentan con el equipo y las herramientas necesarias para sofocar un incendio en una casa o en algún pastizal Y en el tema de los aéreos, pues bueno, hay brigadas especiales que tienen el conocimiento y la preparación y sobre todo pues la herramienta Nosotros podemos coadyuvar y brindar ese apoyo, pero no podemos llegar directamente porque no tenemos esa preparación O sea, cada área debe tener su preparación especial Porque de lo contrario ponemos en riesgo no solamente a los policías, sino a las personas que pueden participar como voluntarios Y eso pues va a generar un daño todavía mayor Por lo regular, los robos siempre, históricamente en lo que son los meses de enero, febrero y marzo Son números que van al incremento Por lo regular, nosotros ahorita vamos a las bajas Es decir, no se nos han incrementado esos números de robos Derivado pues a la estrategia que tenemos de sectorización, a la atención de la ciudadanía Los reportes que nos han proporcionado a tiempo, porque también hemos hecho detenciones Donde han observado a los mismos vecinos, gente extraña en otros domicilios Entonces eso nos ha permitido tener una atención más rápida NM Noticias, pioneros en información